Vacantes, Elsa Kross Éramos heridas abiertas, la sensación se trastornaba, tu voz inventaba registros en mi oído, tus asmistles me embriagaban más que el vino, no sería el placer, inagotables, ebrios, nuestros cuerpos, la ofrenda, como frutas que dejan a las mujeres en las playas del sur y el mar se lleva, nos perdíamos del mundo, dibujábamos barcas en el aire y nos íbamos en ellas, toda la noche caían para nosotros dones del cielo, la lluvia sobre los árboles y esas gotas brotando del pecho, ¡ah, nuestro soma! ¿Dónde terminaban los cuerpos? ¿Cuál cuerpo era de quién? Yo sentía desde el hombro mi caricia, tus pensamientos pasaban por mi mente y donde los deseos se juntaban salían del aire aves de fuego, yo fluía dentro de ti. ¿Y tú quién eras? Solo un banco de abejas, agua brillando como joyas, olas de sensaciones nos turbaban, nos devolvían a la orilla. Tanta vista del mar dejar atrás, tantos bosques, tanto de tu cuerpo, tender un velo en llamas sobre las formas que perdíamos al mirarnos unos instantes de más, al debatirse tu muslo intempestivo, así morían los peces en las redes.